¡No puede ser! ¡Vocano! ¡Esa placa con vosotros! ¡Vocano! ¡Vocano! ¡A ver, mi amigo! ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? ¡Venga! Y los que somos solteros, ¿dónde estamos los valores de soltero? ¡Venga! Y los que somos solteros, ¿dónde estamos los valores de soltero? Que nos honraremos y nos lo dices por Wild. ¡Voy feliz! ¡Juere de mi iglesia! Y en tu posición llorenes ¡No! ¡Iso dicen! ¡Iso gonare! ¡Pero te cor vegetation arriba, eh cariño! ¡Dónde estamos los bailadores de arriba! ¡De hecho! ¡Con la hora que estás 급!!!! ¡Peseo que seas feliz! ¡Aunque quieras durarte porbeaten! Imposible será por fin El pobre que está en pronto amor Desde lo que sea